Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, jueves, 8 de febrero del 2018 Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo. En breve tendremos nueva imagen, las de 8 columnas por la tarde. Por Nuestra Voz Radio. Espacio informativo y periodismo de opinión. Nuestra Voz Radio, de la redacción. Lo más importante, sin duda alguna, el trabajo de investigación de Aristegui Noticias es un punto de referencia para imaginar el gran negocio que significó la presidencia para el señor Peña y sus amigos. Tal es el caso del aprendiz de Canciller. En la investigación se indican por menores datos y se da respuesta a algunas interrogantes. Videgaray ayuda a China a ganar el tren México-Querétaro. En este atropellado cochinero se tienen conflictos de interés, que a pesar de tener todas las evidencias, la corrupción exculpó a los responsables. Luego, el grupo de trabajo de alto nivel es el desarrollo del tren de alta velocidad de Querétaro. Punto. Mancera dice que no hay indicios del cártel de Jalisco. Por decreto, no hay cárteles salvo el Tláhuac. Punto. Hasta la Coparmex, dice que hay muchos corruptos en encuesta. Punto. El Universal. Hacienda. Gasolina no se usará con fin electoral. Se suavizarán los precios sin llegar al subsidio. Mesmacher. Quien gane elección recibirá finanzas públicas sanas, asegura. Que Marco Antonio, diga la verdad. La corrupción afecta a 44,2% de empresarios. Alerta Coparmex. Educación y empleo para jóvenes. Retos de próximo presidente. Dejó cadena de errores libre a prestanombres de Javier Duarte. El PRI traicionó la confianza de México. Anaya. Sales, no hay indicios del cártel Nueva Generación en la Ciudad de México. Excelsior. Víctimas. Cuatro de cada diez empresarios. Delincuencia y corrupción. De acuerdo con una encuesta de la Coparmex, en el último año 44% de sus agremiados padeció algún delito y 44,2% a funcionarios deshonestos. Colima concentra violencia. Sistema Nacional Anticorrupción meterá en la lucha a ciudadanos. Clausuran gasolineras de cinco estados por vender huachicol. ONG pide castigar a trece funcionarios por el socavón. Milenio. Sin rastro del cártel de Jalisco en Ciudad de México. Sales. Invertirán 200 millones de dólares en red de abasto de petrolíferos. La jornada. Presidir un gran desfile militar. Sueño de Trump. Mancera. Tlahuac. Único punto con presencia del narco. Ningpun indicio de que opera el CJNG en la ciudad. Sales. Apresan a dos ex altos mandos policíacos de Javier Duarte. Suspenden la entrega del honoris causa a cien fuegos. El dólar se vende en 19.05 máximo. El precio para las gasolinas hoy, es 17.49 Magna, la Premium 19, 29 y el 10 el 18.15. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, siempre exija litros de a litro.